La Madrugada Los gallos están cantando, si es cerca la madrugada Los gallos están cantando, compadre mira, mira Están anunciando que ya empieza la jornada ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al morir? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al morir? Ah, Cuba hermosa, primorosa porque sufres hoy Tantos, tantos quebrantos Ay, ¿quién diría que tu cielo azul nublara, nublara, nublara del llanto? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al morir? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al morir? Triste vida la del carretero Que anda por esos cañaverales Triste vida la del carretero Que anda por esos cañaverales Sabiendo que su vida es un destierro Se alegra con sus cantares ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al morir? ¿Cuándo llegaré? ¡Oh, el brillo guay! ¿Cuándo llegaré al morir? Vaya Chaco, papi Agárrate, me vuelva ya Ahí, ahí nomás Santa Bárbara bendita Reina de todos los rayos Santa Bárbara bendita Reina de todos los rayos Mándale, mándale, mándale Uno al caballo Que mi cua mira Lo necesita guajiro ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al morir? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al morir? ¿Cuándo llegaré al morir? ¿Cuándo llegaré al morir? ¿Cuándo llegaré al morir? Gracias por ver el video